Bueno, hay partidos que no te da, ya van dos partidos donde ataca, tienes ocasiones y no la metemos. Nada, hay que seguir trabajando. Esto apenas comienza. Es duro comenzar así con dos derrotas porque así fue en Tolima, aquí hoy. Pero bueno, hay que seguir trabajando con la frente en alto. Creo que vamos por buen camino. Bueno, a veces te salen los partidos redondos, hoy no salió porque no la metimos, pero bueno. Nada, hay que seguir trabajando y levantar la calza. Nada, no hay que buscar excusas. No hay que buscar excusas. Si quieren hablar al árbitro, yo no me caracterizo por esas cosas. Si influyó o no influyó en el resultado. Fue un partido transmitido por televisión, todo el mundo lo tiene que ver. Nosotros tenemos que seguir trabajando, luchando. El jueves tenemos el partido de vuelta a la Copa Suramericana. Y nada, hay que mirar hacia el futuro que esto apenas comienza. ¿Ahora pensaría en Tolima? Sí, por supuesto. Ahorita descansar, cargar las pilas porque el jueves tiene un partido súper complicado. No, seguir hablando de lo mismo. Yo creo que Anzuate hizo un gran partido. No creo que tuvieron incidencia los árbitros. Nosotros fuimos los que nos generamos. Pero después hay cosas puntuales donde, a nuestro entender, la pelota entró, era gol, la del palo. Y después, bueno, otras jugadas puntuales. Cosa que, por suerte ahora en el fútbol venezolano, se transmiten los partidos y hay una comisión de árbitro, hay una comisión por parte de la federación para castigar. Entonces, bueno, simplemente que se dediquen a ver los partidos y saquen opiniones ellos. Nosotros, por ahí a checarle a Alberto por el escorno. Lo que sí, bueno, ya después se perdió la cabeza por varias situaciones. Y bueno, vino una expulsión mía. No, no, ellos supieron jugar con un hombre de más. Nosotros teníamos la obligación de salir a buscar el partido, el empate. Ellos generaron sus vocaciones. Nosotros creímos siempre en la virtud de este equipo, que es el grupo, que son las individualidades, el colectivo. Luego, cuando se puso en igualdad, pues creo que ahí el área fue superior. El trabajo de Lanzuadi era clarito y iban a contragolpear, buscando nosotros la posibilidad de empatar el partido. Y bueno, creo que tuvimos algunas ocasiones para marcar. Lamentablemente no pudimos meterla. Sí, bueno, contento por el gol, pero triste por el resultado, por la derrota. Queremos comenzar con el pie derecho. No se dio afortunadamente, desafortunadamente. Y bueno, a seguir luchando. Esto recién comienza. Sabemos que estamos tristes, dolidos, porque bueno, un partido bastante parejo, a pesar que estuvimos con 10. Tuvimos un gran desgaste, corrimos, metimos, luchamos y estuvimos para empatar. Después, desafortunadamente, pues, no se dio, hay que seguir trabajando. Un gran equipo, grandes jugadores. Como dije anteriormente, fue un partido tú a tú bastante parejo. Nosotros tuvimos nuestras ocasiones, no la pudimos meter. Ellos tuvieron la de ella y la metieron y bueno, sumaron día 3 ellos. Nosotros sabemos que el partido va a ser difícil y bueno, como dije anteriormente, hay que trabajar. Estamos tristes, dolidos, pero no queda otra que echar para adelante. No, bueno, sabemos que estar con 10, hoy en día en el fútbol es bastante complicado. Hubo más desgaste de todos nosotros. Por ahí no pudimos atacar más hasta que volvimos a estar en paridad, pues. Ellos con 10 también y bueno. Pero como dije anteriormente, tuvimos nuestras ocasiones, fuimos siempre para adelante, buscamos el partido a pesar de estar con el marcador y nada, no se dio, hay que ser contundente, hay que buscar eso que fue lo que nos dio éxito el torneo pasado. Triste, triste. Porque para mí, para nadie es un secreto de que sí tuvo que haber sido expulsión y que fue expulsión. Pero tiene que ser para ambos. Pienso que si el técnico, perdón, si el árbitro es más consciente, debería haber expulsión para los dos equipos. Pero bueno, no lo voy a juzgar, él hizo su trabajo. Nosotros, más allá de mi expulsión, tratamos de buscar el partido. No se dio y triste por el resultado. No, no, más allá de que el árbitro hizo su trabajo, nosotros, más allá de los penales, del gol, intentamos buscar el resultado. El árbitro lo impidió. Nosotros lo intentamos y lo intentamos y bueno, triste porque no se dio. Sacar es un resultado positivo. Nosotros sabemos que un 2-0 nos clasifica. Y desde que suene el pito, nosotros vamos a salir a buscar esos dos goles que nos den la clasificación. Sí, sí, va a ser bastante duro para mí. Porque sea como sea, son dos partidos bastante importantes para el grupo. Pero igual me deja tranquilo porque sé que hay compañeros que están trabajando bastante bien. Que vienen haciendo las cosas bastante bien, esperando su momento. Y bueno, ojalá y al que le toque, haga las cosas de la mejor manera para el bien del equipo.